No te agraves, no te agraves No te agraves Ya, están todos grabando Ya, 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 claro Ya, todo listo, todo listo, eso Yo diría que nos lo regalen Abierto, abierto, abierto Abierto Yati, mírame, Yati, mírame Sigue, sigue con el fuego, fuego, fuego Sigue con el fuego, medio, medio Sigue con el fuego Dale Acá, Yati, acá Yati, mira acá No te agraves Pítalo, pítalo, pítalo Eso, eso Que tú, que tú por allá Chao, chao Chao, chao Chao, chao, pero bienvenido a la música Sígueme, sígueme